Amor por la Patria Hola Patriotas, bienvenidos a este nuevo programa Hoy día comienza o comenzó ya oficialmente el paro de los camioneros que todos sabemos, no sé si, por qué se está desarrollando y se está desarrollando porque ya los camioneros llegaron a un punto que no tiene retorno, ellos ya están decididos a mantenerse en la carretera, en las rutas, hasta que el gobierno realmente ofrezca condiciones de seguridad, de respeto al Estado de Derecho para que ellos puedan cumplir su función gremial de andar repartiendo sus productos de norte a sur por las carreteras de Chile. Esa situación actualmente no está sostenida por ninguna ley, no es así hemos visto como ya son decenas, cientos los camiones que han sido asinistrados por terroristas en el sector principalmente de la Araucanía sin que el gobierno tome ninguna medida entonces hay puntos específicos que los camioneros están pidiendo para que esto se solucione y esto principalmente ante la incompetencia del Poder Ejecutivo que no ha hecho absolutamente nada concreto para solucionar el problema de los transportistas en relación a esto habló el ministro Mario Desbordes que como todos ustedes saben era el diputado Desbordes que por una gestión presidencial pasó a ser ministro de defensa y el ministro Desbordes señaló en relación a la movilización de este jueves comillas, los camioneros son víctimas de lo que está pasando en la zona hay que solidarizar con ellos hasta ahí las expresiones vertidas por el señor Mario Desbordes son totalmente aterrizadas es lo que todos tenemos que decir cualquier persona de este país sabe que los camioneros no se van a aparecer a parar en las carreteras que no van a dejar detenidos sus camiones porque simplemente a ellos se les ocurre sino porque están siendo forzados a tomar esa determinación de parar los camiones de parar en el fondo la actividad productiva en relación al transporte de los diferentes productos por todo el país el ministro Mario Desbordes dijo que no obstante sostiene no es correcto cortar los suministros de elementos básicos el gobierno está conversando con ellos y acá es donde hay que decirle nuevamente al ministro bueno, el ministro ahora no corresponde a un ministro del área política no es así pero hay que decirle que los camioneros ya se cansaron de conversar porque entre conversación y conversación entre que se aprueba y se pone en práctica la ley por ejemplo Juan Barrio que es una de las leyes que están pidiendo que se aprueben los camioneros los violentistas específicamente en el sur de Chile siguen quemando los camiones este jueves por lo tanto comenzó a desarrollarse una huelga convocada por los diversos gremios de camioneros debido a los hechos de violencia que se han generado en la Araucanía durante las últimas semanas en medio de esta manifestación el ministro de defensa Mario Desbordes se refirió a estos hechos en conversación con algunos medios el secretario de estado señaló que los camioneros son víctimas de lo que está pasando en la zona propietarios, conductores han visto cómo se queman los camiones cómo se agrega a los camioneros cómo se atacan con armas de fuego a la familia recordemos lo que le pasó a la niña de nueve años, no es así y él dice, comillas yo entiendo que eso tiene a los camioneros en alerta y movilizados no, no los tiene solamente en alerta y movilizados sino que los está llevando a la ruina porque usted comprenderá que un camionero o un dueño de camiones que tiene uno o dos camioncitos y le queman un camión que vale 150 millones de pesos es en el fondo la ruina por lo tanto como les dice les decía Mario Bordes dice, yo entiendo que eso tiene a los camioneros en alertas y movilizados uno tiene que ponerse en los zapatos de ellos y no puede menos que comprender y solidarizar con lo que está pasando son el estado el gobierno el ministerio público y el poder judicial los llamados a solucionar el problema sostuvo Mario Bordes el orden que él dice el estado bueno, el estado en el fondo señor Mario Bordes es un ente abstracto que puede ser bien o mal administrado y el capitán de este barco que se llama o que este barco que podría ser el gobierno el capitán del gobierno en estos momentos es el presidente Sebastián Piñera y si este país si este estado abstracto está no le está ofreciendo las garantías constitucionales a sus habitantes a sus trabajadores es porque ese capitán del barco llamado Sebastián Piñera no está entregándole a las en este caso a las fuerzas públicas que son las encargadas de que se haga prevalecer el estado derecho no le está entregando las herramientas necesarias sobre todo los está coartando a los carabineros ya prácticamente tienen que salir con un peluche a controlar las manifestaciones la PDI igualmente los militares cumplen en estos momentos un rol así como casi social porque también están privados de usar sus armas de fuego para repeler a los violentistas que hay en diferentes partes del país causando destrozos a pesar de todo esto entonces Mario Borde dice que apoya que comprende a los camineros que los apoya que tiene que sus problemas tienen que ser solucionados en la cadena que él determina y que está encabezada por el estado el gobierno el ministerio público el poder judicial pero como digo el estado es un ente abstracto el estado en sí mismo no puede solucionar nada el que puede solucionar es el encargado del estado que es el gobierno el ministerio público va a decir una especie de chiste el poder judicial está absolutamente al debe porque son detenidos y son soltados todos los violentistas y todos los delincuentes una gran cantidad de delincuentes en este país pero sin embargo dice no obstante señaló que no es correcto cortar los suministros sobre todo de elementos básicos todos sabemos incluso las personas que apoyamos este movimiento los camineros sabemos que esto va a ser doloroso y que no es lo óptimo pero por otro lado sabemos que los camineros esto no lo están haciendo porque ellos quieren hacerlo es simplemente porque este gobierno inoperante que no actúa que tiene a las policías con las manos amarradas no deja otra opción es decir esto no es un ultimátum como estaban diciendo hace unos días atrás algunos ministros del área política como Jaime Bellolio como el mismo ministro del interior o como el mismo presidente de la república no es un ultimátum violentista chantajista que los camineros le estén dando al gobierno es un llamado de desesperación es decir colapsamos no podemos hacer nada más necesitamos que el gobierno que el presidente de la república y que las fuerzas encargadas de establecer el estado de derecho puedan trabajar con libertad que les desaten las manos a los carabineros eso es lo que están haciendo los camineros en estos momentos entonces ¿qué otra cosa pueden hacer? seguir permitiéndoles que quemen sus camiones es la única forma y la forma práctica y potente y real que tienen los camioneros de presionar y así como para la crisis institucional que se produjo en Chile entre los años 1970 a 1973 con la destrucción del país a manos del socialcomunismo y que ellos fueron un elemento principal y muy importante para que las fuerzas militares posteriormente recuperaran y salvaran a este país en esta ocasión vamos por ese mismo camino de ustedes del gobierno no del estado señor Mario Pórez sino que del gobierno porque insisto el estado es algo abstracto del gobierno de la república de Chile depende salvar la democracia bueno y también depende del montón de parásitos que está en el congreso nacional sin hacer nada atornillando al revés por la grandeza de la patria de ellos depende salvar a este país salvar la democracia de este país y también salvar esos enormes trabajos que tienen que les permiten ganar millones y millones de pesos todos los meses en la práctica no haciendo absolutamente nada por la grandeza de este país por la gente que trabaja por la gente que produce por la libertad por la seguridad de todas las personas que en el fondo generan la actividad productiva en este país así que esto que dice el señor Mario Svord es que no es correcto cortar los suministros bueno no es correcto pero es la única opción que tienen los camineros hay muchas formas de movilización de manifestación todas pacíficas el corte la interrupción de los suministros sobre todo en la época que estamos creo que no es correcto y eso lo que está eso es lo que está conversando el gobierno con ellos y no sé acá ya los camineros están decididos y vuelvo a repetir no van a aceptar que el gobierno siga ganando tiempo porque da la impresión que lo único que está haciendo el gobierno es ganar tiempo ganar tiempo ganar tiempo Sebastián Piñera parece que lo único que desea es que pase el tiempo y poder entregar su mandato y los camineros ya se cansaron sobre la resolución de la corte de Temuco que dejó con arresto domiciliario a imputados que portaban armamento de fuego prohibido el ministro afirmó que no debo cuestionar los fallos de justicia pero tengo derecho a plantear que una persona que está con un fusil de guerra no es para matar conejos Mario de Bordes se está iluminando parece que en el ministro en el ministerio de defensa con el recuerdo los grandes héroes que ha tenido Chile está empezando a decir algunas cosas que son un poco lógicas si no dice que una persona que está con un fusil de guerra no es para matar conejos es porque está dispuesta a matar a una persona es verdad eso me cuesta entender que esa persona quede arrestada en su en su caso en su casa que no es un peligro para la sociedad es algo que le corresponde a los tribunales pero como ciudadano tengo derecho a cuestionarlo posteriormente se le consultó por la definición de socialdemócrata del alcalde de las condes Joaquín Lavín a él ya ese tema no lo vamos a tocar porque Joaquín Lavín no es absolutamente nada es un simple oportunista que aparece en todos los marinales y vive solamente del populismo él no es de derecha no es de izquierda no es de centro no es de ninguna parte es solamente un oportunista que está tratando de posesionarse políticamente para ser presidente de la república pero esa ya sería la peor desgracia que le puede pasar a este país tener un presidente como Joaquín Lavín ¿no es así? en estos momentos Joaquín Lavín es no tiene una posición no tiene un domicilio político claro y ojo que no es solamente el único socialdemócrata que está saliendo del closet por decirlo de cierta forma porque el ministro Moncker también se declaró socialdemócrata traicioneramente porque recordemos que acá las personas que votamos por el presidente Sebastián Piñera elegimos a un presidente supuestamente derecha pero ahora todas las ratas están saliendo y están diciendo que ellos son socialdemócratas en el fondo se están desmarcando de un gobierno derecha al cual jamás han sentido y del cual jamás han sido defensores amor por la patria patriotas furiosos eso o no 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 CC por Antarctica Films Argentina